¡Bendita mujer! Bueno, mejor dicho, ¡brillante mujer! En fin, señor Segura, delegado del gobierno, le dejamos que siga usted trabajándose los huevos y le invitamos a que siga en sintonía para poder disfrutar de esta canción que lleva por título El Coño de la Bernarda. Isla de Tenerife, muy buenas noches, me llamo Delta Hace casi tres meses por esta isla una vuelta di Veo que me conoces, no me mires así Yo no tuve la culpa, se alerta máxima, no se dio Sabían de mi llegada, con varios días de antelación Quiero contarles cómo fue mi experiencia por esta isla El pasado noviembre, cuando llegué a partir de las seis Ya me habían advertido del desastre que son Un gobierno pendiente de pelotazos y construcción No de mantenimiento, de infraestructura y de protección Menos mal que a las doce del mediodía estuve ocupado Potenciando mi cola y gracias a eso me retrasé Porque hubiera brincado todo de par en par Los colegios abiertos cuando cerrados debían estar Locos y responsables al mando de Canarias están En la isla de Adán, en la isla de Adán Todo el mundo a trabajo mientras llegaba un huracán Cuando yo me asoplaba, no podía entender nada Los centros comerciales llenos de gente que allí compraba No estaban advertidos del tremendo peligro Como bien hizo el hierro y en Tenerife ¿Quién dijo miedo? Es un el Conoé Culpable aquí Y si no es el gobierno que preside a Adán Martín Cuando dieron las ocho Mi potencia era extrema En peligro la isla por huracán Destrozando las cosechas Y un momento al cabildo ¿Dónde está el presidente? Supongo en su despacho como debía ser Pero estaba ausente Estaba en los rodeos Un avión esperando No se había enterado Que un huracán la isla está destrozando Se quedó ahí encerrado Por ser irresponsable Tenerife sin luz, sin agua Y usted a las ocho se va de viaje Ah, te cuento algo raro que aquel lunes me ocurrió Volando yo a doscientos de pronto me adelantó Por la derecha un chino como un tiro el muy cabrón A trescientos por hora Ni a los son su reloj Le pregunté su nombre y me dijo a San Chino Trabajo en un ciclo que hable hoy en Santa Cruz Montando el techo estaba y de pronto llegas tú A doscientos por hora Y te llevas a Chilú Ve hacia la luz Le dirá al pobre Chilú Si viste el porter gay Tu salvación está en la luz Que coño luz Siente en el IFE no hay luz Le confía a los Chilú Allá al fondo la ves tú La mujer de segura iluminaba Santa Cruz Su cuerpo desprendía megavatios mil de luz El lunes por la noche su marido la prestó Para que iluminase a toda la población Un elco que se vaya para el calabo de una vez Una energía limpia hoy acaba de nacer La mujer de segura por los montes no irá Salvando al medio ambiente Soterrada quedará Préstasela Segura préstasela A ver si así ilumina Al gobierno de Adán Y con su luz Dimitirán con su luz No nos caerás a breva Mejor quédatela tú Cerolo en la prensa con su barba impresionó Dejando con el culo al aire a Dan Martín Cargón El solo contra un elco como el sí campeador Sin afeitar su barba Eres todo un campeón El martes cuando yo metí una duda me asaltó La barba de Cerolo era de verdad o no La misma que en la riada con el huracán sacó Cerolo eres muy bueno Pero no me engañas no Postiza es La barba postiza es En el ayuntamiento Bajo llave guarda eres Postiza es Eres muy bueno Miguel Cuando aquí en flote teide Te la vuelves a poner ¡Gracias! ¡Gracias! Dos meses y medio ya Desde que estuve yo aquí Y es cierto lo que ahora digo La riada conmigo habló Verás me dijo que ahí todo queda en el olvido La prensa se callará Ningún culpable habrá Conmigo hicieron lo mismo Y ya verás que son Igual que unos jorderitos Muy fácil de engañar Por un gobierno mezquino El 1-1-2 se les caerá Los alimentos tendrán que tirar Algunos sin agua siete días Pero un tranvía tendrá De protección planes no tendrán Podrida la torre de luz da igual Pero eso sí un auditorio tiene Y nadie dimitirá ¡Oye! 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 Por fin ya todo aclarado está La culpa ahí dimitida está La tiene el coño de la Bernarda Y no el gobierno de Adán Pero este pueblo tranquilo está Solo pensando en el carnaval Confían que si hay otra desgracia Cero no les salvará Por supuesto Sin Afeitar ¡Oye! 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 ¡Oye!